El Ritual de los Prójimos Cuando hay que llenar formularios Es mejor poner periodista que poeta Si no, a veces no te dejan volar Es más sencillo Has venido a conversar con nosotros sobre este tu nuevo libro Que se llama Nuevos Poemas Italianos Sí Tu poemario Es el último libro de poesía que he escrito después de 5 años De una especie de silencio creativo Y que también coincidió con una temporada De tratar de afianzar una cierta carrera periodística Justamente hace poco, por ejemplo En las entrevistas que te han hecho leía Tú hablaste sobre tu voz poética Incluso mencionaste algo de desesperación Porque sentías que la carrera periodística Te estaba alejando un poquito de la poesía Sí, lo que pasa es que creo que no hay nada más nocivo Para alguien que hace poesía Que sobrevivir del periodismo Porque tienes una relación distinta con el tiempo Y con el lenguaje Y durante esos años yo a veces me sentaba a escribir Poesía y me salía periodismo Me salían algunos clichés del periodismo Algunos lugares comunes Y sentía que el vigor poético se había Si no diluido del todo Por lo menos se había estancado Cosa que sentía que era peligrosa Teniendo en cuenta que para mí De pronto lo más auténtico Que tengo es la escritura de la poesía Ahora una cosa interesante Que quizás también es común Pero nuevos poemas italianos Tú nos cuentas de alguna manera de un viaje Y en realidad eres el poeta que justamente también encuentra inspiración en el viejo mundo Pero lo has traducido de otra manera ¿Cómo se dio este viaje? ¿Cómo se te ocurrió escribir? ¿Cómo viviste eso? En realidad fue un viaje absolutamente turístico Fui con dos amigos Teníamos la oportunidad de instalarnos en Italia un tiempo E hicimos el viaje con esa intención Pero ya una vez allá me di cuenta Que habían ciertas cosas que me llamaban la atención Que no eran precisamente las típicas cosas de Italia Que forman parte de la cultura oficial de Italia Y no el glamour conocido Exacto Más que la imponencia de las ciudades Me empezó a llamar la atención Algunas cosas medio absurdas Las nimiedades de un país que más bien está catalogado Justamente por su imponencia Y después me di cuenta que esas anotaciones de viaje Tenían una cierta uniformidad poética Que había un mensaje detrás de ellos Y bueno, después de unos años más me di cuenta Que podían conformar un libro Lo testí con unos amigos Y ahí me di cuenta de que efectivamente estaba delante De un producto nuevo Renato, el título ¿Por qué el título? Nuevos poemas italianos Cuando uno por primera vez Y aparte que la presentación es muy sobria Es muy... Tú escogiste esta presentación, el título Bueno, el formato y el diseño gráfico Es todo mérito de la editorial El álbum del universo bacterial De Arturo Higa Él le ha dado esta envoltura Absolutamente sobre y elegante Y además con unas viñetas Muy simpáticas Delante al inicio de cada poema A mí me parecía tan bonito el diseño Que yo le decía a Arturo Hoy hay que publicarlo sin poemas Los poemas van a desmerecer el libro Sí, sí, tiene cositas súper interesantes ¿Y por qué nuevos? En realidad es un truco Es porque alguien podría pensar ¿Dónde está la versión de los antiguos poemas italianos? Pero creo que ahí lo de nuevos Es un link que tiene que ver más con Con el asunto de la renovación Más que de la novedad El hecho de renovar la voz poética El hecho de volver A sentir que recupera un registro Que sentía que había perdido Entonces va más por ahí Es un nuevo colocado Estratégicamente Para persuadir a un lector Que pudiera sentirse defraudado Al no saber dónde están los antiguos Tú nos estabas contando un poco Sobre cómo fue el viaje Qué es lo que te llamó la atención Qué es lo que probablemente te inspiró Pero en realidad Más que ver Nos hablas de ideas y de emociones Que se traducen en este libro ¿No es cierto? Es subjetivo Es tu visión de Italia No es... O sea, por decir italiano No estamos hablando de Italia Sino de la Italia que tú viste Hay una ruta, digamos, sugerida Debajo del orden de los poemas Los primeros Son absolutamente descriptivos Y hablan, por ejemplo De cosas tan absurdas Como los animales de Italia Que no tienen nada de exóticos en realidad Pero que a mí se me antojaba humanizarlos Porque mi relación con Italia En ese momento Giraba alrededor de mi relación Con estos animales No van a encontrar Poemas del Coliseo Romano O de Venecia O de las típicas ciudades Que la cultura oficial suele consagrar Pero en la ruta Si al final del libro Hay cada vez más sentimientos Y al final Es un poema absolutamente desitalianizado Que no tiene ninguna referencia Con Italia Y que habla más bien De la vuelta a la mesa de escritura Es un poema que se llama Los poemas desahuciados Y que habla de cuando uno regresa a escribir Exacto Y eso por supuesto Es tú encontrándote a ti mismo Exacto Y además ha sido tu retorno Después de cuatro años Como nos contabas A la poesía Empieza siendo un viaje Absolutamente contemplativo Y en esta ruta emocional Que desemboca en la mesa En la mesa de trabajo Es un poco Eso es lo que se sugiere también Con las viñetas Por eso la importancia De los dibujos acá Cobra más vigor Tiene más peso todavía Te has arriesgado más Con este poemario Que en los anteriores ¿Cómo se ha desarrollado Tu lenguaje Tu voz poética Como tú le decías Una de las cosas que a mí me gusta No sé si esté bien Que uno diga Que le gusta su libro Pero Mis dos primeros libros Eran demasiado melancólicos Este romanticismo Ya medio arrabalero Medio bolerístico Y lo que me gusta De este libro Es que tiene Que tiene un rasgo Que además Es un rasgo mío Que es el sentido del humor Que era una cosa Que no me la permitía mucho Cuando escribía poesía Porque sentía Que no era Políticamente correcto Sentía que traicionaba Un poco al Al poeta Que quería ser Pero creo que Es súper saludable Para la poesía Tener ese registro También de ironía De cinismo Que sin dejar De ser melancólico Quizás pasaste tú mismo Realmente traduciste Tu propia personalidad Sí Porque en ese sentido Creo que es un libro Bien transparente Bien transparente Hay una claridad lírica No pretende ser artificiosa Y bueno De alguna manera Estoy retratado ahí Y como todo poeta Corre sus riesgos Pero dime ¿Te preocupa la crítica? ¿Afecta en algo La crítica Después de que ya sacaste el libro? ¿Es muy importante para ti O no tanto? Mira el día de la presentación Y la recepción De los días siguientes Ha sido tan Ha sido tan bacán ¿No? Que en realidad creo que El éxito Es tan difícil medirlo Además que creo que Publicar un libro Para los hombres Debe ser lo más parecido A la sensación Postparto Que tienen las mujeres ¿No? Las mujeres Claro Ya tuviste el hijo Ya no importa Lo que diga Lo que diga el resto de eso ¿No? Tú ya estás feliz Además que creo que Creo que ha tenido Una buena acogida Dentro de la gente Que me interesa Que lo vea ¿No? Sí Hasta ahora Hasta ahora le da bien Creo Yo creo que no No podríamos Dejar de tener Esta oportunidad De tenerte como autor Aquí ¿Por qué no nos lees Algunos de los poemas? Ah ¿En serio? Sí Me vas a exponer a esa A ti Bueno ok A ver este es un poema Que le gusta Que le gusta a alguna gente Se llama El David Dice En el fondo de tus ojos David El gigante Se sigue desplomando Su cabeza Desigual y rota No para de sangrar ¿Qué música indecente Se columpia entre tus manos? ¿En qué primorosa lluvia Se remoja tu cabello? Te veo y tiemblo David Tengo una pedrada tuya Alojada en un lugar De mi pasado Un chiquito nomás para Para terminar Esta linda entrevista Y esta oportunidad Que hemos tenido Yo creo que con eso No vale decir nada más Que es lo más importante Yo creo que la obra Habla del autor Así que Gracias Ojalá que la gente Pueda leerlo Así es Muchas gracias a ti Y bueno Vamos con una siguiente Secuencia del programa ¡Gracias! ¡Gracias!